Sabemos que es un esfuerzo venir desde España, sabemos que para cualquier jugador el jugar en la selección es un orgullo y bueno, es una excepción. Pero es un esfuerzo viajar desde España para jugar y después volver, aparte el viaje a San Cristóbal en el medio. ¿Cómo reaccionás cuando llegás acá y te enterás que Boca negó a Cáceres y Fabri después del sacrificio que tenés que hacer vos? Yo te puedo dar mi opinión como jugador. Como jugador, si me tocara estar en el caso de Edo, sería triste porque ningún jugador se quiere perder en la selección. Pero nada más, yo te hablo como jugador. Pero después, personalmente, ¿cómo reaccionás vos? Si están las cosas dichas, yo estaría triste. Estaría triste y enfadado a la vez porque no puedo participar de algo importante y algo tan lindo como es la selección. Que ojo no te privá de nada, ¿no? Un rato con Romario y otro rato con Batistuta. Sí, no. La verdad que no. La verdad que tengo mucha suerte y puedo estar al lado de grandes futbolistas como son ellos de tanta experiencia y tanta trayectoria. Pero no te tenés que adoptar a ninguno de los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, allá aquel jugaba de una manera y este acá es otra cosa. No, sí, seguro. Ninguno de los dos son iguales. Tienen forma de jugar distinta, pero lo importante es acatar las órdenes que te da el técnico. Y tratar de funcionar en ese esquema que es lo que va a servir. ¿La manera tuya está cambiando? ¿Cómo jugás en España? ¿Cambia lo que te pide Pasarela en la selección? Puede cambiar un poco porque últimamente en España estaba jugando de media punta, según el esquema del míster. Pero bueno, acá Daniel pide otra cosa y estoy bárbaro para hacer cualquiera de las dos cosas. No tengo problema. Y contra Venezuela en especial, ¿qué pide Daniel? Que presionemos. Va a pedir que... Todavía no hemos hablado, pero seguro que va a pedir que presionemos y tratemos de ahogar en campo de ellos para poder obtener un resultado rápido y después poder manejar la pelota más tranquilo. ¿Claudio, para Argentina es decisivo en el partido con Venezuela? No, yo creo que hasta el último partido no va a haber nada decisivo, pero es importante ganar porque sería importante para este plantel tener un triunfo. Daría mucho más ánimo y estaríamos mucho más tranquilos. Pero ustedes empiezan a sentir lo que dice siempre Pasarela, que la selección parece que para algunos dirigentes o clubes se está dejando de ser la prioridad. No sé, yo estoy acá, así que yo no puedo decir nada. Bueno, y entonces vos, entonces ¿cómo volvés para este partido con Venezuela? Batistuta recién decía que uno espera a la gente en Argentina que se le gane y además se lo golee. No, lo importante primero y principal es ganar. Después si es por muchos goles, mejor. Pero lo importante es ganar. ¿Cambió en algo tu forma de juego ahora que estás en España o simplemente tenés que volver a hacer lo que te pide Pasarela o es lo mismo? No, es lo mismo. Por suerte, bueno, me hacen jugar en la misma posición y lo que pretende el técnico es muy parecido a lo que pretende Daniel. Si gana la Argentina, logra una victoria de visitante, los últimos 9 puntos posibles hizo en solo 2. ¿Esto borra todo lo demás con ganar o además el tema de jugar bien para recomponer la imagen de la selección? No, el tema no es ganar un partido o dos. Acá hay que clasificar. Así que eso se va a ver cuando terminen las eliminatorias.